Buenas tardes, ¿me puede decir su nombre y su ocupación, por favor? Sí, mira, mi nombre es Ivette Sánchez, soy vecina de aquí de la Colonia Florida 2 y yo me dedico a Sollama de Casa. Oiga, ¿me puede decir por qué está aquí la gente reunida en la casa de aquí de los vecinos de la Colonia? Mira, estamos reunidos porque queremos juntarnos. Todos tenemos la inconformidad de que no queremos una antena que se nos está ubicando aquí sin permiso. Entonces, queremos ver la inconformidad de todos para poder unirnos y hablar y hacer algún movimiento contra esto. ¿Qué están haciendo ahorita para prevenir esto que se está haciendo o qué procedimientos se está llevando a cabo aquí con ustedes? Mira, vamos a presentar nuestra queja ante el municipio. Lo que queremos hacer es juntar todas las firmas de todos los vecinos que están inconformes y pues llevar nuestra queja para que le den seguimiento, ¿verdad? ¿Y qué mensaje le podría dar a ustedes a los regidores, síndicos y presidente municipal? Pues que antes de colocar algo, consideren que lo están haciendo, en dónde lo están haciendo y a quién están afectando. Lejos de ver algún interés a favor de X persona, que primero tomen en cuenta a quién están dañando porque esta antena ocasiona mucha radiación, entonces queremos que se reubique. No estamos en contra de las antenas ni estamos en contra de los servicios de telefonía. Estamos en contra de las cosas que nos están queriendo imponer. Que lo pongan en otro lugar nada más.